La organización de San Miguelito Babasla, unos cochinotes, raza loca Vamos a bailarla, ánimo señores, vamos a ponerle sabor Viene, 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 para toda la bandera, cumbia, mera, solidera Ánimo, queremos que sean de la rueda, ya venimos, ya llegamos, unos cochinotes Siempre representamos, para Mota y Loki, para Tinkas el pescadito, Loki, el Spidecito El picho es el chiludo, el chozo, para Daniel, el carnavalero de Melas, San Miguelito Babasla Son los cochinotes, muchos dicen uno, dos y tres, nosotros decimos al revés Tres, seis, nueve, puro cochinote, nadie los mueve Para el gas de Duzzi, el chiludo de Tumus, para Chope, Tofe, para Pussel, Benvelas, el robo y el pescadito, el bimbo Carnavaleros, chistos, el vagado del Gato y el Conejo Siempre con el, taca, 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 taca Grábale Muñoz, grábale Muñoz Vida, hija, y todo el mundo, lo que se hace no queda Vamos a bailarla, ya venimos, ya llegamos Todos los malditos preminsos así nos reportamos En pollo siempre, menú se ya está malo, para Zico y Ganfe Ándale, malito Ya llegamos, 3, 2 y 1 Todos los malditos cochinotos Así nos deportamos una y otra vez para el famoso chinudo el Memela Para Dani Yossi El Spidecito y el Picudo Ya llegó el cochinario Para Carnavalero, 1, 2 y 3 Para Martín, una y otra vez El pegado el tope Para Betrayola, 10% Cochinotos y la maldita raza loca Escuadrones, puros escuadrones Ya llegamos, Dios me cuida la santa muerte Y nos protege todos los pacorros hasta la muerte Dios nos dice San Gregorio, el Zacatec, el Anguil y Ardilla El Cibes, el Lalo, el Pitufo, el Mani, el Bofo, el Brocoli Obo y el Cazor, el Bofo, el Bofo, el Capetc Todas las razas locas, pacorros, niños locos Paratiquis y los chamacos locos Motores, escuadrón, todo el barrio loco Taca, 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 taca Ya llegamos, no somos duchos ni tampoco pocos Somos los cochinotos, son los más locos El Pico y el Bosque, el López, el Pescadito, el Pescadito Incas, Dorachoso, Maradán y Chiludo, Carnavalero Y hasta en vela, San Miguel Papazla San Pirata Somos como el humo, subimos y sobramos y nadie nos puede bajar Pura raza loca, son los escuadrones San Miguel Papazla Para mi carnal del Paca y el Pachuco Pacheco Para Trimo Luigi, Blaco, El Barrabás San Juan de Aguimanalco San Pirata Venga, S, E, L Con la raza loca San Miguel Papazla Pago el Pacheco El Pachuco en agua San Miguel Papazla Así San Miguel Papazla No morirá mientras eso pase Una mejor banda estará La mejor organización siempre representará Que nunca cambiará Para mis canales allí estaré Siempre puros cochinotes Puro cochinote Puro cochinote Pura raza loca San Pirata Ya llegamos Pocos sobotas Pocos de gringo a la gran familia No le pico, son los dices, los malditos, focorros Raza loca El Willy Antilla Silvese Lalo Pitú, Pueblo, Fobro, Coli Para Maracas, Ori y el Focorros San Pirata Subo Baco Y el cochinote Se rebajó el Gaspar, el Pico, el Celote, el Bruce, el Chiludo Para el pescadito Para el bailecito El lobe y el robo El Chosen, Jacky Soto, el Bongo Yobas Carnavalero Puro San Miguelito Papasla Mira nomás Antes de salir de mi casa mi viejo me dijo Llévate un rosario que vas a representar a todos tus varios escuadrones Raza loca Al calaco, el lojito, el Micronial Y ese leches De Chonito, la gran raza loco Tenta O chinoco, San Miguelito Papasla Mira nomás Como lo dijo la chingmana Callejón en Singapura Mira nomás Esto lo dicen los pacores Raza loca El Willy y las niñas con Gatinaco Mira nomás Pintel de Guadalupe Vengo en Guadalupana Quiero un saludo a todos mis carnares Hasta la hora de la americana Taca, 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 taca Ándale bocho Ya llegamos Desde la que le duela los pacorros raza loca Siempre van a rifar Todas las partes huir y ardillas El cifre es el bo que les vale El cazor, el malo, el lalo El mofo, el lobo, el clave, el tinaco Y quince el hambre es el blócoli Mira nomás Ya llegamos Buena sesión exclusiva De frontera a frontera De cine, de cine a toda la raza loca Aquí en la cabina Sound Pirata Ya llegamos Verde y blanco la bandera de mi colora Verde y blanco rojo La bandera de la gran familia mexicana Hasta que me muera Lo dice El smile de Zacari Vieja, Vaya Parañoza el Pinky El Chuy Para Grisi Saigo Crucha Cedrichis Toda la gran familia mexicana Taca, 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 taca Somos Los hijos de Dios Aijados del cielo Guiados del diablo Malditos traviesos Ya nos reportamos El bollo, el peluche, el simple Tamarindo en seco El casmae El vato Somos Y todos losbright Somos El solito ¡Woo! Caza, 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 caza Vamos a bailar, señores Vamos a bailar los metal clásicos El sonido pirata De San Miguel Papazla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cupiapeda, solidera Coles Taca, caca, 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 caca ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Hasta San Miguel Papazla! ¡Así la bailamos! ¡Uh! ¡Póngale el sabor! ¡Ya está bailando la cholondrina! ¡Ya está bailando el meramentelo! ¡Para tres de copas! ¡Otra cosa! ¡Entretainment! ¡Vis el sombra! ¡Voy desde el gabacho! ¡Así la bailamos! ¡San Miguel Papazla! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Mira nomás! ¡No, medio metro! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Ah! ¡Ah, medio metro! ¡Eh! 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 ¡¿Quién está? ¡Sombra! ¡Ah, sombra! ¡Ya llegó el sombra! Antes de salir de mi casa mi jefa me dijo Lleva siendo salvos que vas a representar a todos los barrios Lanzalo con el cholito, de las grandes chabas, de chucha el camaco Que yo va a ser Diego, que baila el micro Taca, 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 taca Muy bien, medio metro Ya está bailando medio metro señores Mira nomás Taca, 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 taca ¿Dónde andas Goliath? Oveja descarriada ¿Dónde andas Hito de la Chaqueta? Eh, 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 eh Eh, eh, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Esa noche Ya llegamos El Serián Guanajuato El Macaco León Guanajuato Puro Piracero, puro Piracero Taca, 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 taca Todo en escuadrón Raza loca El Galanza Ah, Galanza Piracero Piracero Ya llegamos Ya llegamos Ahora que si mis amigos son exclusiva Para el Fotore Conceden mi pasión A los sonidos La emoción Y mi inspiración Y el Chato Para Charly Ya llegamos Entre Rimas Y Rimas Entre canciones Y canciones Esta noche para todos los escuadrances Pachuco el Pacheco Para el Pago el Torta Para el Maile Chano Para Chino el Parra El Chamaco el Chonito Para el Calaco el Viclo Y todos los que faltaron Con la Raza Loca ¿Dónde andas? La Tierra Tiempo de Rocanes Flota Todos los chamacos locos La mejor ronda Raza loca La Bata Santa Isabel Cholula El Mueco El Chiqui La Chiquis El Pollo El Pollo El Lechuga Para Boca El Terry El Pacheco El Samor El Chiquis El Conejo Con el Barrio Marihuana Crex y Bols Motores Lagón de Corvina Contigo y el Pequeño Cholulita la Bella Sonido la Rumba Mira nomás Para allá Para acá Para allá Para acá Eh 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 Muy bien Cholotrina Ya está bailando la Cholotrina Tu tía Ya está bailando tu tía Ya llegamos Bésale la mano No mejor no Porque le agarra la pistola Al muñón Taca 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 No traje una banda Porque no la pude hacer Pero traje la banda Para que la puedas conocer Chita Sapo Primo Lobo Toda la raza loca Riconeros Santa María Dezcoma John Guanajuato Eh 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 ¿Dónde anda el sombra? Ah Ah Sombra Ah Despeina la sombra Acábala 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 Sombra Eh Eh Saludos para todos los valeros Papasecos Todos los pere Uh Uh Ya llegamos A 8 Ya llegamos Y el famoso Viene para toda la bandera Cumbiambera, sonidera, piratera Con el taca, 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 taca Vamos a bailarla Toda la banda aquí me voy Y respaldo que llegue la muerte Hoy no más Pachuco, Pacheco, el pago de tortas El aire llano Chamuco, Cholito El galaco, el parra Viene, 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 viene Viene para toda la bandera Échale mi parca Spain a la parca Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Siempre con el taca, 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 taca Paola, le parca del calaco Paola, le parca del calaco, para ti Saanta, taca, 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 taca Vamos a bailarla Para Tonto y Chaggy, para Gachos el Canelo, el Casoni y el Bestia, el Chamaco Ruco, para Fiebre Coco, para Chin el Machete, el Gordillo, el Cachorro, el Manos Bella, para Kun y el Escuadrón, el Pejuma, el Galanza Calmeja, hasta locos, vatos locos, troncino, pura raza loca, pura raza loca, taca, 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 taca. Vamos a bailarla, si tuvieras una paletería te regalarán cinco letras, pero como no la tengo te regalo cinco letras, te amo, Sandra, que mata el famoso micro, los brazos, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, eh, 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 eh. Vuela que vuela palomita, vuela que vuela sin cesar, ni de desconocido que vamos a tumpar, con el Escuadrón pues siempre vamos a reinar, el maldito mongolo, el Chocho, el Barrabás, el Kiko, el Cura, para Diablo, el Corrolillo, que baila ya el Cachorro, que baila ya mi Joker, que baila ya mi Fiebre, que baila el Cachancito, ándale cacho, se les va y les pillo, para Chaggy Tocky, para Chorros, Chilasca, Chilate, Calacas, Uraya, Chimune, El Pelón, Estevis, El Rolas, para el maldito sobrino muñeco, rebelde chamaco, machona escape, el ruco mojarra, para Satanás, pura raza loca, pura raza loca, allá de Tepeo Juma, para la Galaxia, San Juan de Guimarães, Cotuzico y Chúcar de Matamoros, Santa María, Slan Calmeca, San Miguel Ayala, Necio Cengo, pura raza loca, eh, 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 para Liz y Carmona, allá en San Antonio Totonico, que suena el taca, 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 eh, eh, todas las familias Torres, hasta San Miguelito, Babazla, allá en el Gabacho, Indianápolis, Indiana, allá en Chicago, mira nomás, San Pirata. Vamos a bailarlas, en exclusivas, esos son los escuadrones, si no crece el Pachuco y Pacheco, para Pago de Tortas, para el Smiley, el Chicano y el Cabuco, para el Cholito y el Camaco, para la terra, pura raza loca, pura raza loca, uh, vamos a mandar un saludo en especial exclusiva, ya nos acompaña. ¡Ah! 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 ¡Muy bien mi parca! ¡A ver mi parca! ¡El paso del trenecito mi parca! ¡Hira lleva el trenecito! ¡Hira! ¡Hira lleva! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero tequila, mi chiviero, mi saludo Toda la flota de mis carnaditos razones Con un cepatito mojol para el choche Para el barrabajo, para Tico, para Platy Se escupa el diabla Cocolizo el cachorro, el joker, el fiedre El casquito, el cachorro, se les va a le pico Para allá mi piqui, para allá locura Cholo 97, achilasca, achilasca Los franquil, el pelo de Tevis Los franquil, los franquil, los franquil Guatea y Matalco Y Sucar de Matamoros El barrio Tese, Nexateco Primos de las 13, San Miguel Ayala Astralocos, Mariasa, Blorling Aventura Organización S.E.N. Por Aplupin Barrio Taca, 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 taca Mira nomás, la mueve para allá La mueve para acá Puro taca, 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 taca Pepe, Pepe, acá, acá Pepe Eh, eh Organización Cochinotes, ya venimos, ya llegamos Puros Cochinotes, siempre representamos el tango El monstruo al pico, se los que pingas Tope pesadito, pa'l Spinercito, pa'l Choseo Dani, pa'l Chiludo el carnavalero De velas a millanito pa'la ¡Woo! Taca, 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 taca En el cielo manda a Dios en elegir a Satanás los malditos cochinotes Reportamos una vez más upa ya Pa'l ya, pa'l Pa'l ya, pa'l ya Mira nomás Pilata Y data Rifle, cañón, escopeta A la raza loca se le respeta Ay, güey Ah, ah, me dio metro